¿Qué tal amigos? Continuamos con Esta es tu casa y nuestra programación regular. A continuación, todos sabemos que se ejecuta la segunda fase de la construcción de la ciclovía en Cuenca. Para ello, nos vamos a contactar con Damaris Avila, quien se encuentra en la avenida Pumapungo para darnos más detalles. Damaris, adelante con tu informe. Hola, ¿cómo están amigos televidentes? ¿Qué tal chicos en Estudios? Les comento que inició desde esta semana la segunda fase de la construcción de la red de ciclovía más grande que tendrá la ciudad, que es de 13,5 kilómetros. Bueno, en esta avenida en la que nos encontramos en este momento, que es la avenida Pumapungo, es donde se realizan los trabajos. Y les comento, bueno, que aquí la circulación está permitida solamente por un carril, es decir, en el sentido OSS. Les comento que para las personas que están circulando por aquí, pueden venir desde el redondel, que es de la avenida de los Paseos de los Cañones, hasta esta calle donde estamos ahora, que es la Guayanay, hasta aquí se cumple con dos carriles. Sin embargo, de aquí en adelante para la Maxule, se cumple solamente en un solo carril. Esto se prevé que dure más o menos dos meses. Recordemos que también los trabajos comenzaron desde el 16 de junio. Han tenido varios problemas en otras avenidas donde se estaban realizando los trabajos, como en la 27 de febrero. Y ahora aquí también están moradores quejándose por esos trabajos. Bueno, se encuentra también personal de tránsito aquí para dar a conocer a la ciudadanía que circula por el lugar, lo que se está realizando, que deben tener las medidas precauciones. Bueno, vamos a tratar de conversar con la gente que nos comente. Usted justamente está dando tránsito aquí en el lugar para dar a conocer a la ciudadanía que tome las vías alternas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, nosotros como Tránsito de la MOEF estamos dando seguridad y regulando lo que es la circulación vehicular, ya que tenemos solo un carril de circulación desde la avenida Maxule hacia el de Andrés de la Paz de los Cañeres y la Puma Pungo. ¿Todo en marcha con normalidad? ¿Tal vez ha visto a moradores que se están quejando tal vez de estos trabajos que se están realizando? Yo personalmente no he visto. La circulación vehicular está fluyendo normalmente. En las horas pico se complica un poquito, pero circula con normalidad. Fluye con normalidad lo que es el tránsito. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos salientes, recordemos que estos trabajos de la red de ciclovía comenzó desde el mes de junio, el 16 de junio exactamente, durará 90 días. Se prevé también que se están trabajando la avenida 1 de mayo y la 27 de febrero, y ahora esta avenida que se suma también para la segunda fase. La vía alterna es justamente la avenida de la Paz de los Cañeres para las personas que estén circulando por este lugar, y también tomar todas las medidas precauciones para que no ocurra ningún incidente. No sé si me tienen alguna pregunta en estudio. Muchísimas gracias, Damaris. No, por el momento estamos excelentes, así que recuerden, amigos, no tomar las medidas, las vías alternas para no realizar una congestión del tráfico en este carril, que como nos comentó Damaris, está realizándose, está habilitado una sola vía. Vamos, Damaris, cuéntanos un poquito más, si es que tienes algo que adicionarlos. Reflexiones, que aquí hay esto, que es para peatonal, porque no podían haber agrandado, y se compartía como siempre se ha compartido, bicicletas y peatones, si querían, agrandaban un poco más y no se dañaba la avenida, menos costo. Y otra cosa, prioridad, las horrillas del río. Verá que los inviernos en Europa se llevan ciudades enteras. Dios no quiera que haya un fuerte invierno que nos lleve el hospital, el seguro social y todas las casas que hay aquí. Entonces, prioridad uno, encajonar el río, poner muros y quitar, que sea el cauce más alto. Es la prioridad. Esto podría quedar después. Lo único que le quiero decir. Que nos ayuden, porque nos hacen a la fuerza, no han socializado. Vinieron un día y abrieron. Y aquí hay esta vía que se puede compartir. Inclusive, si usted nota esta vía, sale a los pasos peatonales. Lo ajusto a los peatonales, lo ajusto. Entonces, puede ser ciclovía. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, este es el malestar de uno de los moradores, que no es el único que hemos encontrado en el momento que hemos estado aquí. Y justamente se quejan por los trabajos que están realizando y que deberían tomar otras medidas.